Se acabaron ya los tiempos que vestía de amarillo Con el tricolor guardado y aplaudiendo a Ronaldinho Y nos han subestimado afuera y también adentro Cuando compran la camisa de Messi, no la del nuestro Pero ya no es tiempo de lamentaciones ni reclamos Ya no somos cenicientes y el respeto lo ganamos Y ya vamos, no dudes que el mundial será tu premio Venezuela junta y unida, 30 millones por un sueño Y dueños de nuestro destino, sin olvidar lo que pasaron Como Luis Mendoza, Stanley, Riva y muchos que hasta quedaron Y formaron una base, debieron comer las verdes Donde yo te aplaudo si ganas y te pitaré si pierdes Donde la inversión estaba en el payball y baloncesto Como el fútbol sin apoyo saldría del último puesto Pero garra y esperanza de lograr algo distinto Han cambiado nuestra historia, que viva la vino tinto